Juan Soler se siente un hombre solitario. El actor Juan Soler expresó que la soledad fue una de las principales razones por las que su matrimonio con Maki Soler se terminó. El histrión de origen argentino, que ha triunfado durante décadas en México, confesó que los constantes viajes y la rutina en su relación de pareja lo orillaron a tomar la decisión de separarse. Los hijos en el medio, dedicarse tanto, tanto, tanto a los hijos y empiezas a descuidar la pareja sin darte guarda, sin darte cuenta porque vives junto, viajas, vas, viene, vas, viene, pero te das cuenta que empiezas a no aterrizar tus sueños. Contó que en definitiva su señora no quiere residir en la nación azteca, por lo que en algún momento se encontró viviendo con su perro. Añadió que ir de visita a ver a sus hijas y no tener a su esposa en casa lo han hecho infeliz. Maki definitivamente no quiere vivir en México, entonces otra cosa que nos aleja. Entonces la verdad que en un momento digo, hijo, estoy viviendo solo como un perro en México. Este, ya, no, la verdad que esto, no creo que siga, no creo que, no creo que ya tenga una forma de que yo sea feliz yendo cada 15 días a visitar a mis hijas y no tener una pareja. Me encantaría que mi mujer esté al lado mío, pero si no es la, si no es el, si no es la forma, pues bueno, mejor estar separado y quizás buscarse una pareja que sí quiera vivir contigo, ¿no? Expresó que en esa relación a distancia no le funciona, razón por la que se puede permitir buscar en otra mujer una nueva oportunidad y compañía. Aunque manifestó que por el momento no está abierto a ninguna relación porque ama y respeta profundamente a Maki. Sin embargo, aclaró que si fuera ella quien decidiera tener un nuevo amor, no lo vería mal, al contrario, lo respetaría. Por último, confirmó que es un hombre solitario, pero admite que es parte de la vida. ¿Te sientes solo? Sí, definitivamente sí, claro, obviamente sí, este, pero, pero es lo que toca. ¿Estás abierto al amor? No, todavía no, 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 la verdad no, no me interesa, no, hoy no me interesa, este, creo que, creo que todo, todo lleva su tiempo, creo que hoy no me interesa, hoy realmente no, no, no estoy abierto al amor para nada, pero para nada, ¿eh? Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video